¡Hola, hola, hola! Por acá Magda Guillardo Campos, el hada flautista, y hoy les tengo un tutoflauta de Navidad. Bueno, los tenía, o los tengo este año, muy despidado, muy abandonado, bueno, de este hermoso libro que se está volviendo trizas, cantos de Navidad, miren, se me cayeron unas hojas, lo he usado tanto que ya ni la portada tiene, el pobre, ustedes han visto en tutoflautas anteriores, cuando he hecho La Jornada, Niño Criollo, entre otros tantos que he hecho a lo largo de estos años, siempre le traigo dos tutoflautas, este va a ser el primero de los dos de este año, cada vez el libro va para peor, pero es que lo he usado muchísimo, le he sacado literalmente, como decimos aquí en Venezuela, la chicha. El tutoflauta que les voy a traer este año, o en esta oportunidad, es una cancioncita de Flor Profet, de Estevez, es algo muy sencillito, yo hace algún tiempo lo monté con un pequeño ensamble durante el periodo de encierro, eso estaba aquí en el canal, en uno de los que en conciertos, en las expo recitales, donde yo mostraba el trabajo de artes plásticas, y el resultado de trabajo de mis estudiantes de taller creativo, entonces lo monté en esa versión de regurguita, creo que lo hice en el año 2020, si mal no recuerdo, pero bueno, ya hace un ratico de ello. Este, esta piecita, está escrita en dos octavos, dos cuartos, perdón, tiene saltillos al inicio, y está en sol mayor, o sea, es sumamente sencilla, después pasa a mi menor, no, no pasa a mi menor, está todo en sol mayor, entonces lo vamos a fragmentar a cada cuatro compases, ok, entonces los primeros cuatro compases que sería como la introducción, Yo iba a cantar la letra No, la letra no Sería Re mi, re mi, re si La si, la si, sol Lo hacemos otra vez Re mi, re mi, re si La si, la si, sol Sería así Re mi, re mi, re si La si, la si, sol Importante el medio agujero atrás para los agudos Re, soltado, mi Re mi, re mi, ok? Entonces, re mi, re mi, re si La si, la si, sol Separamos las notas con la lengua Haciendo ta 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 Si ya eres experto, sabes que es De, re, de, re, de, 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 de Pero, cuando estamos iniciándonos Es más fácil la articulación con T Y ya después, progresivamente Ir incorporando la articulación con D Antes que me fusilen de que Ay, pero es con D Si, es con D Debe ser con D Yo lo hago con D Pero, si te estás iniciando Créeme, se te va a ser muchísimo más fácil Hacerlo con D La primera parte ¿Ok? Luego, viene la segunda parte Cuatro compases Eso se repite en dos veces Y son cuatro compases Que sería Mi, 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 mi Fa, fa, fa Ay, lo dije, me dije las notas ya Fa, 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 sol La articulación Ta, 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 ta Ta, 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 ta Piensen que rítmicamente Siempre es lo mismo Ta, 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 ta Ta, 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 ta Hay unas variaciones Bonitas que van a ver Pero básicamente Es el mismo ritmo siempre ¿Ok? Entonces cuando vean Saltillo Dos corcheas Dos negras Saltillo Dos corcheas Y blancas Es lo mismo Ta, 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 ta Ta, ta Ta, 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 ta Si las notas Mi, 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 mi Sol, sol Fa, 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 fa Sol El fa Es sostenido ¿Ok? Entonces si estás trabajando Con flauta Barroca Así Y si es alemana Así Recuerden que yo trabajo Con digitación barroca Porque es por la que Me siento más cómoda Me manejo las dos Pero me gusta más la barroca Sería Mi, 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 mi Sol, sol Fa, 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 fa Sol Artículo mismo con la lengua Mi, 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 mi Sol, sol Fa, 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 sol La hice las dos veces Alemana Cuando la toque La voy a tocar en barroco ¿Ok? Ahorita voy a hacer En barroco Mi, 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 mi Sol, sol Fa, 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 sol Me equivoqué en el ritmo De, 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 de Esta parte que viene acá son puras blancas. Sería ta, 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 ta. Lo repito. Ta, 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 ta. A mí me gusta hacerlo así. Rin, 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 rin. La partitura dice rin y vamos a decir rin con la lengua para ser un frulato. El frulato es ese efecto que suena. Va a quedar simpatiquísimo. Ya te van a ver. Mi, re, mi, mi, re. Repito. Mi, re, mi, 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 re. Con el frulato. Vamos a decir rin. Rr, 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 rr. Es un frulato. Eso parte de las técnicas extendidas. Se usa tanto en las transversas como en las dulces. No sé qué otro instrumento porque yo solo toco traversa y dulce, pero mis dos instrumentos lo hacen. Son efectos. Como el pichicato, como todos los efectos que pueden haber en las puertas. Ok. El final es igual a lo que tocamos en el centro. Mi, 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 sol, sol, fa, 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 sol, después lo rin. Repetimos eso. Lo voy a hacer completo. ¡Gracias! Así de sencillita esta pieza, la puedes repetir dos veces Si tienes acceso a un coro de niños, puedes montarla Y bueno, espero que les haya gustado Y que se atrevan a montarla La partitura va a estar disponible en el blog Como siempre, en el primer comentario se las voy a dejar Y también se las voy a dejar en la cajita de información Usted le da a escribir y ahí va a estar el enlace Pero bueno, como siempre, como un calén, se lo dejo ahí Entonces bueno, los dejo con la interpretación de Arreburgrita Y nos vemos en un próximo Tutoflauta de Navidad ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Saben qué? Me despedí Pero... Olvida decirle Suscribirte Activa las notificaciones Y ahora sí Nos vemos en un próximo Tutoflauta ¡Bye! ¡Gracias!